Ya yo tenía todo acordado con Junior La que dice el doctor Fernández que no ingresó a Junior por un tema médico Y cuando habla de un tema médico se puede hacer referencia a que yo estoy lesionado cuando no es así Que en ningún momento le vi la cara al doctor Fernández A las 6 de la tarde me dice mi representante que de parte de Junior le dicen que había un tema en los exámenes médicos Y que por eso no se ha dado mi llegada Y ahora no pudo ceder, esperemos que el fútbol tiene estas cosas y esperemos que en algún momento se pueda dar Elámbito.com Gracias por ver el video